¿Qué tal amigos de Historia Deportiva? Los saluda José Manuel Mota para hablar del regreso de Cruz Azul al Estadio Azteca 22 años después de su salida del Coloso de Santa Úrsula, un recinto donde vivieron algunos de sus mejores momentos en la era profesional. La historia comenzó en la temporada 68-69 cuando se proclamaron campeones de la Copa México al derrotar 2-1 a Monterrey. Y dos años más adelante se hizo oficial la llegada del equipo cementero al inmueble que fue su casa por más de 20 años. De 1971 a 1996, Cruz Azul consiguió 6 títulos en total. De ellos, 5 fueron en el torneo de liga, donde derrotó a América en 1972, León en 1973, Atlético Español para 1974, Pumas en 1978 y finalmente los Tigres en 1980, así como el título de la CONCACAF en 1971. Ahora, los dirigidos por Pedro Caixinha intentarán, una vez más, terminar con la racha de más de 20 años sin proclamarse campeones de liga. Y para ello, comenzarán a escribir su historia este sábado cuando se enfrentan a Puebla en su nueva y temporal casa, que sin lugar a dudas, le extraerá muy gratos recuerdos. Con esto nos despedimos y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.